Este palacio restaurado del siglo X de Chica está en la Plaza España y ofrece una terraza en la azotea con piscina, pequeña de temporada y vistas a la ciudad. El Hotel Merida Palace se encuentra a 200 metros del Templo Romano de Diana. Las habitaciones del Merida Palace están decoradas de forma elegante y tienen aire acondicionado y conexión a internet por cable gratuita. Todas cuentan con televisión vía satélite, minibar y caja fuerte. El baño dispone de secador de pelo y artículos de aseo. El establecimiento alberga un gimnasio y una sauna, así como patios interiores muy tranquilos. Además, hay un bar de tapas y un restaurante de comida tradicional extremeña. El Anfiteatro Romano y el Museo de Arte Romano están a solo 10 minutos a pie del Hotel Merida Palace. El personal del establecimiento puede proporcionar información sobre la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.